Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Tu irremediable dolor Reloj Detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Dios sin su amor No soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Linda 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 Princesita Yo te quiero mucho Y tú tienes que ser mía 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 Nada más Cpezar No me es de mí No 피 Amorcito ideal, su nombre es muy bonito por ser angelical Eres mi amor, tu nombre es un poema musical Yo compuse y canto para ti, mi vida, mi cielo eres tú Mi cielo eres tú